Señor presidente de la Generalitat de Cataluña, señor alcalde de Barcelona, señor ministro de Asuntos Exteriores de Francia, señor ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, señor viceministro de Asuntos Exteriores de Egipto, señor secretario general de la UPM, queridos amigos y amigas, quiero también saludar de una manera muy especial la presencia del ministro de Industria de España, el ministro de Industria de Francia, quiero saludar de manera especial la presencia aquí del antiguo alcalde de Barcelona.com, el actual alcalde, quiero saludar al antiguo presidente de la Generalitat, también aquí presente, y quiero también saludar a distinguidos invitados, embajadores, invitados como el señor Andrea Zulay, y de una manera muy especial, como lo ha citado el presentador, el conductor del acto, al ministro Moratino, que tanta pasión, tanta ilusión puso que este proyecto se pudiera poner en marcha. Esta reunión hoy aquí es el mejor ejemplo del ánimo constructivo, positivo, de consenso que necesita este magnífico proyecto, la Unión por el Mediterráneo. A todos les quiero dar muy sinceramente las gracias por estar hoy aquí en este acto tan especial, y de una manera muy especial quiero dar las gracias a aquellos que han venido de fuera, que han tenido que recorrer un largo camino, pero que con su presencia aquí quieren poner de manifiesto su compromiso político, su compromiso ético y sobre todo su compromiso personal y de corazón con el desarrollo y la construcción de ese gran espacio del Mediterráneo que tan importante es para nuestros respectivos países. Y como no, hoy toca dar la bienvenida al señor Anrani, Josef Anrani, un gran amigo. Él es un muy buen amigo de España, como es muy buen amigo de Francia, como es muy buen amigo de todos los países, con los representantes, los embajadores que están aquí presentes. Y ella conoce muy bien España, estuvo como cónsul general aquí en Barcelona, y estoy segura que se podrá encontrar aquí, como en su propio país, como en su propia casa. Habla muy bien español con su condición tangerina, un lugar que nos resulta tan próximo y que tanto queremos. Quiero darle muy sinceramente la bienvenida, no solamente a Barcelona, a España, sino sobre todo a este gran proyecto que significa la Unión por el Mediterráneo. Todos somos conscientes de que vivimos hoy un importante momento, el inicio de la llamada Primavera Árabe, que es un momento de una extraordinaria importancia para toda la región, porque se han abierto nuevas oportunidades de paz, de democracia, de desarrollo, de libertades en todo el Mediterráneo. Creo que es una gran noticia y estoy segura que aunque hay que trabajar mucho, hay que esperar poco más de tiempo a que todo se pueda llegar a desarrollar, pero será un gran momento para todos nosotros. Y la Unión por el Mediterráneo y el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar en este nuevo contexto regional. Nació con esa voluntad de acercar y fortalecer el diálogo euro-mediterráneo, pero ahora tiene una gran oportunidad, un gran desafío, un gran reto, el reto más apasionante que pueda tener una institución, que es fortalecer las relaciones, pero sobre todo dar apoyo a todo este nuevo proceso que se ha iniciado en la Ribera Sur del Mediterráneo. La Unión por el Mediterráneo es heredera del proceso de Barcelona y asume como heredera del proceso de Barcelona toda una nueva metodología de cooperación basada en la puesta en marcha de grandes proyectos, proyectos multilaterales con el objetivo único, señor Andrani, que es mejorar la calidad de vida a través del desarrollo económico y del desarrollo político de todos los países que formamos parte del mismo. Toma posesión hoy el señor Andrani en unas condiciones históricas muy especiales y creo que eso también es importante ponerlo de manifiesto. Podemos decir que con la toma de posesión del señor Andrani se cierra un ciclo y entramos en una nueva fase de la unión por el Mediterráneo, porque tiene que ponerse a trabajar casi al mismo tiempo, por un lado en lo que es su principal misión, que es la puesta en marcha de los seis grandes proyectos de cooperación que se acordó poner en marcha en la conferencia de París en seis ámbitos que son prioritarios, que es medio ambiente, energías renovables, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, educación superior, transporte y protección civil, siempre, como digo, en un contexto político regional enormemente estimulante. El trabajo ya empieza a dar sus frutos, pero sabemos que tenemos que ir un poco más allá, tenemos que seguir trabajando para que la Asociación Euro-Mediterránea no solamente tenga un nivel técnico de desarrollo de los proyectos, señora Andrani tiene un gran desafío político, tiene que lograr el mejor entendimiento, la mejor cooperación, la mejor colaboración y el mayor consenso posible entre todos los países que nos vamos a sentar juntos, que tenemos que trabajar exclusivamente por favorecer la paz, promocionar el desarrollo de nuestras relaciones y sobre todo conseguir un mayor desarrollo económico y la paz que tanto anhelan los ciudadanos de nuestra región. Es un hecho que la Unión por el Mediterráneo no es el lugar en el que tengamos que negociar la paz en Oriente Medio, pero es difícil que podamos evitar en nuestras reuniones y entonces que hablemos sobre una cuestión tan importante que afecta a nuestros países. Te deseamos, le deseo, señora Andrani, el mayor éxito, porque facilitar el entendimiento es quizás uno de los elementos mágicos cuando uno hace política. saber gestionar la diversidad y facilitar el entendimiento y el consenso es eso que todos los que hacemos política anhelamos en algún momento. Pero ahora debemos profundizar en la consolidación de la Unión por el Mediterráneo que requiere del apoyo de todo. Señora Andrani, le vamos a dar todo el apoyo. Tiene aquí una maravillosa representación, tiene los mejores actores, las instituciones, aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, en Francia, en Marruecos, en Egipto. Tiene todas las posibilidades, tiene antiguos presidentes, antiguos alcaldes, los nuevos de diferentes partidos, no importa de dónde vengamos. Todos queremos trabajar para fortalecer la relación. Y desde luego quiero decirles que el señor Andrani es el mejor secretario general que podríamos tener. Yo le tengo un cariño muy especial porque nos conocemos hace muchos años, por tanto no soy objetiva en el día de hoy. Pero lo que les puedo decir es que tiene una gran pasión por este trabajo, por realizar este gran proyecto, por ponerlo en marcha y desde luego va a tener el apoyo de todos. Mi agradecimiento de una manera muy especial antes de concluir a todos los que han participado en esta tarea tan bonita, tan interesante y sobre todo tan imprescindible. Son muchos. Hoy es momento de iniciar una nueva etapa, pero tengo que decir que aquí hay muchas personas sentadas en las primeras filas que realmente han puesto su corazón en este importante proyecto. Yo quiero agradecerle a todos ellos su implicación, su dedicación, como siempre, su pasión desprendida por lograr que entre todos podamos entendernos un poco más cada día. Especialmente mi agradecimiento a los que pusieron en marcha el proyecto y me van a permitir que también mencione de una manera muy especial al ministro Moratinos, que ha querido también estar hoy aquí para ver renacer esta unión por el Mediterráneo que cuidó tanto desde el primer día. Muchísimas gracias.